Caraqueñita Por fin los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña, feliz cantando vas Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, agüe de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Bella caraqueñita que pasas con tu sencillez Pina la cintura parece tallo de laurel Eres caraqueñita la gloria de la capital Por fin los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña, feliz cantando vas Floreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, agüe de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Muchacha Gentil angelical Por ti nace la voz Azul de hondo mar Muchacha Palma sabana y luz Que en mi palpita fiel Amor de llano y sol Música 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 Bella caraqueñita que pasas con tu sencillez Vina la cintura parece tallo del auge Eres caraqueñita la gloria de la capita Por ti los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña feliz cantando más Gloreciendo rumor de cielo y mar Caraqueña, agua y de mi pasión Yo te brindo amor de palma y sol Muchacha, gentil angelical Cortinas en la voz, azul de hondo mar Muchacha, palma sabana y luz Con mi palpita fiel, amor de llano y tú Música Bella caraqueñita que pasas con tu sencillez Vina la cintura parece tallo del auge Eres caraqueñita la gloria de la capita Por ti los claveles suspiran desde Galipán Caraqueña feliz cantando más Gloreciendo Música 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 Música